Música Una gran variedad de sabores, olores y colores procedentes de tamales tradicionales y exóticos, así como atoles, café y diversas bebidas, se pueden encontrar en la Feria del Tamal, que se realiza anualmente en el Museo Nacional de Culturas Populares. Bueno, estamos ofreciendo cuatro tipos de tamales hondureños, el más representativo es el nacatamal, es de carne de cerdo, lleva arroz, papa, chícharos, aceitunas, alcaparras, pasas y papa. Tenemos un tamal de elote con pollo que le llamamos montuca y tenemos el tamal pisque que es de frijol, el tamal de elote y el de maracuyá. Todos están basados en el maíz, entonces es más bien el sazón y la forma de los ingredientes que le ponemos, en este caso nosotros el del nacatamal pues lleva la papa, la aceituna, la alcaparra, entonces se diferencian un poquito nada más por los ingredientes. La Feria muestra las prácticas culturas, las diferencias y similitudes que hay en las formas de preparación del tamal, que forma parte de la alimentación mexicana desde tiempos prehispánicos. Mira, afortunadamente esta Feria cada año se consolida más, hay más participación tanto del público como de los mismos expositores, desgraciadamente no se pueden exponer todos, pero sí año con año y nos encontramos que hay más variedades, cada año surge más variedades de este tipo de alimento que es muy importante para el mismo público porque inclusive ellos nos propician y nos dan nombres de nuevos productos que definitivamente van enriqueciendo este producto. Este año los países invitados son Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Expertos originarios de Chiapas, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa y la Ciudad de México muestran sus mejores recetas en esta edición que se realiza del 29 de enero al 3 de febrero. Con información de Stephanie Sánchez y Miguel Torres e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.